Buenas tardes, Macarena. Trabajas de dependienta, pero a ti lo que te gusta es... Cantar. 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 Y la música. Y estás en la tele. Estoy en la tele. El lugar idóneo para cantar. ¿Qué te parece, Macarena? ¿Hacemos un casting así, pim, pam? Venga. Venga, mira. Pero como yo no tengo ni idea, es decir, lo de cantar y el oído... Vamos a dejarlo. Hemos traído un experto musical, porque claro, si no, vaya gracia tiene. Que va a ser la persona que va a estar tomando las notitas para ver cómo canta Macarena. ¿Digo? Sí, mira, vamos a ver. Yo creo que está ahí en una de nuestras salas. Espero que esté ahí, bien aplicado, tomando notas. Así que, Macarena, cantarnos algo, pero de pie así, puesta la voz, esas cosas. Levántate, hija, levántate. ¡Venga, Marta, guapana! Ay, la petada que me ha podido... Tranquila. ¿Qué salga vivo el chorro de voz? ¿Qué salga vivo el chorro de voz? ¿Qué salga vivo el chorro de voz? Te voy a cantar una de Buenar Carraco, ¿vale? Que me encanta. Ah, ¿que te gusta o qué? La adoro. Ah, fenomenal. Pues venga, canta, canta. A ver. Dale. Se me da eso. Pues no te gustará tanto, ¿eh? No, sí, sí, sí. Ah, bueno. El amor sigue un camino cuando tiene un corazón herido hacia el dolor de un desamor o hacia un atajo por el olvido. Ahora otro trocito, ¿vale? No puedo olvidarlo, las noches son tan frías, siento que aún me amas y más me duele esta herida. Lo he querido tanto, que parece mentira, que sigue llorando, que no pasan los días, sé que no volverás a la pena mía. ¡Qué pena mía! Me siento. Gracias. El público entregado. Yo también. Ay, qué vergüenza. Lorena también. Pero claro, nosotros ni idea, ¿verdad? Nada. Nuestro experto. Vamos a ver lo que dice. ¿Qué? No, tranquila, vamos a verlo. Es durito, ¿eh? No sé yo. ¡Prueba superada de lujo, Margarita! ¡Bien! Es un hombre, ¿no? Es un hombre. ¿Qué pasa, eh? ¿Que quieres saber quién es nuestro especialista? Pues eso es muy importante. Sí. Porque claro, a lo mejor hemos cogido a uno, ¿no? Que entiende. No creo, ¿no? Tú estás en el diario, Macarena. Vamos a conocer a nuestro experto musical, a ver qué te parece, si te parece adecuado, ¿no? Yo no sé. Ay, Arcade. ¡Ay! ¡Ay, qué bello, emoción! ¡Uy! ¡No puede! ¡Uy! ¡Ay, por favor, señorita! ¡Viva, viva! ¡Qué malcato ahorita! ¡Ay, Dios mío! ¡Macarena! ¡Uy! ¡Oh, la papísima! ¡Ay, Dios mío! ¡Uy, Dios mío! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias. Manuel, buenas tardes. Buenas tardes. No te voy a dejar respirar, ¿eh? No, 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 muy bien. Además, acabo. Bueno, yo no puedo respirar. Está súper bien. Mientras tú te recompones, Manuel te va a dedicar una canción. Sí, por Dios. Venga, voy a cantar un poquito. Venga. Ay, qué cosa. Tranquila, Macarena, respira, hija, respira. Empezaron los problemas, se enganció a la pena. Se aferró a la soledad. Ya no mira a las estrellas, mira a sus ojeras, cansadas de pelear. Olvidándose de todo, busca de algún modo encontrar su libertad. El ser rojo que le aprieta, le pone cadenas y nunca descansa en paz. Y tu dignidad se ha quedado esperando a que vuelva. Que nadie calle tu verdad, que nadie te ahogue el corazón, que nadie te haga más llorar. Hundiéndote en silencio, que nadie te obligue a morir. Cortando tus alas al volar, que vuelvan tus ganas de vivir. Y... 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 La verdad que esto es lo que nos hace a nosotros grandes y me siento súper orgulloso de ver el sentimiento de ella. Y te lo he dedicado porque has sido una mujer fuerte, que ha ayudado a su madre y... La verdad que te vaya todo lo mejor posible. Y nos vemos en Córdoba. Nos vemos en Córdoba el sábado. Manuel, Inercia. 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 Tu nuevo disco. Pues la verdad que estoy encantado porque estoy trabajando mucho. Creo que la canción... Todas las canciones del disco están llegando a la gente y... Y estoy súper contento de poder hacer sentir también con mis emociones, con mis canciones. Es de Manuel Carrasco de siempre, pero madurado. ¿Qué es lo que podemos encontrar en Inercia, Manuel? Bueno, yo creo que es un disco muy variado. Creo que hay muchas canciones, digamos, con muchas emociones diferentes. Creo que cualquier persona se puede sentir identificado en ella y... Es un disco para dejarse llevar. La verdad que sí. Para ello. Para que lo disfruten. Bueno, pues Inercia de Manuel Carrasco que ha estado esta tarde en el diario. Muchísimas gracias, Manuel. De verdad que te lo agradecemos muchísimo. Gracias. Recordar. Inercia, Macarena, vente con Manuel. Muchísimas gracias, Manuel. De nada a ti. Macarena, gracias. Y... Recuerden, Inercia, el nuevo trabajo... ¡Uy! Que me mato yo con esta rampa de Manuel Carrasco.